En tercer lugar, el reformista es un ente político que le gusta estar cerca de donde se cuece el moro, donde se cocina, donde huele a cocinado. El reformista le gusta los caleros vacíos y los pobres no es apagados. Le gusta donde la cosa como que huele a cocinado. Y en el PLD se está cocinando hace un par de... ¿Usted me entiende? De años. Entonces, muchos se han arrimado al calero que huele, donde se está guisando. Y eso va a seguir, ¿eh? Porque fue toda una cultura política donde el partido reformista duró tantos años intentando el poder que su militancia se acostumbró a vivir del Estado, en gran medida. Entonces, el PLD ha interpretado eso. Nosotros no hemos sido ni tontos ni perezosos. Y por litología de Baratuela, con el Santo Domingo, Leónel agarró entonces y conglomeró en su derredor, que es una de sus virtudes, las fuerzas políticas afines a nosotros y los reformistas que son pro-Leónel, porque dicen que Baraguer, al único que le levantó la mano para presidente fue a Leónel. Y eso como que generó toda una especie de trauma positivo. Trauma positivo en la mente de los reformistas. Y entonces ellos se han mantenido cerca de nosotros. Consecuentemente, hoy, emblemáticamente, el rojo sigue siendo una fuerza importante en la provincia de Puerto Plata, porque Baraguer también sembró, y sus dirigentes sembraron obras, sembraron realizaciones a favor de la provincia de Puerto Plata. Ahora, en estos momentos, sus dirigentes, reitero, en un 65-70%, están integrados. Y después de esta alianza, muchos más se han quedado enamorados del trato que le dimos, de la distinción con que lo destacamos, de los espacios también que ganaron, regidores, vocales, el señor director de la Junta de Cabarete, la directora de la Junta Distrital del Estrecho, el director de la Junta Distrital de Belloso, el director de la Junta Distrital de La Jaiba en La Isabela. Entonces, yo creo que ese maridaje, ese matrimonio entre rojo y morado, sencillamente ha profundizándose, ha alimentándose. Pero hay una cosa muy importante, que los reformistas vieron que la alianza rosada fracasó porque no había química política partidaria entre los rojos y los blancos. Sin embargo, la alianza que nosotros orquestamos prosperó. ¿Qué significa eso? Que hay una afinidad de pensamiento, hay una afinidad de acción y una afinidad de afecto entre los hijos de Balaguer y los hijos de Boch y eso garantiza futuras alianzas. Sí, pero Puerto Plata no es fácil porque los políticos tienen el todo. Balaguer hizo el polo turístico, hizo una infraestructura enorme en Puerto Plata que duró durante años, ¿verdad? Sin embargo, el empresariado y el rico de Puerto Plata no es muy colaborador. Si usted ha tenido que manejársela solo y la política es muy importante allá. Yo le quiero preguntar, en la derrota del PRD que se daba como una de las provincias que iba a ganar Ginette y que no ganó, ¿qué influyó? ¿El trabajo que tú hiciste? ¿La inclusión de Troche por ti, que inclusive perdió también? ¿O el trabajo que Hipólito y Guido hicieron en contra del PRD? Yo pienso que hay una especie de amalgama de componentes en ese sentido, don Julio, Gracie y Camimachi. En primer lugar, hubo mucho escape de gente del PRD que se sintió marginado por Miguel Abadonado y Nené Cabrera y corrió hacia el vecino más cercano que éramos nosotros. Desde Don Ramón Ortiz, síndico de dos periodos, hasta Don Alexis Cruz, síndico de dos periodos de Sosúa, corrieron hacia nosotros. En segundo lugar, pienso que Ginette no fue muy sensata en la composición de la boleta. Porque a veces buscando quien produjera los cuartos para la campaña o buscando quien fuera más fin a ella, descuidó cuadros que se sintieron marginados y tomaron decisiones o de quedar sin activos en el PRD o de proceder a escaparse del partido. En tercer lugar, pienso que la alianza con los rojos fue muy útil para nosotros. Porque como usted dijo, el Partido Comunista es la tercera fuerza, aunque sea emblemática en términos, digamos, teóricos, pero es la tercera fuerza. En términos, digamos, repito, de imagen, ¿no? Entonces, atraer esa tercera fuerza a muchos de esos viejitos que todavía caigan una gorra de balaguera en los campos, decían, bueno, si se alijaron por algo fue y corrían para nosotros. Usted ve, sin ser candidatos, sin ser empleados públicos, pero un problema de afecto y de fidelidad a su partido. Luego, el senador mío, mi compañero Francis Vague, es un hombre que sabe amarrar más que esos mayorales que tienen 20 años amarrando vacas en los corrales de la finca de Brugal y compañía de Vague a la publicidad. Entonces, el hombre sabe amarrar. Se movió, tiene un padrino que se llama Félix Bautista, que lo ayudó bastante. El querido, cuando le dicen, tiene que permanecer fuera de la boleta porque necesitamos la alianza en Puerto Plata, yo dirigí la campaña. Yo dirigí la campaña. Como presidente del partido. Como presidente del partido y como un soldado valiente frente al enemigo, disciplinado frente a mi partido y consciente de mi rol político. Entonces, la dirigí. Y eso produjo que aún 15 o 20 días antes de la elección de Don Julio, con 5 o 6 puntos de diferencia, el PLD se impusiera en la senadora. Pero puede ser que usted logre un efecto no deseado. Es decir, lo normal es que si el país está pidiendo a Leonel, como él mismo dice, no es posible que Uribe, con un 57%, se vaya para su casa. Y usted dice, no es posible que un hombre que en cualquier fórmula que vaya, va a darle el triunfo, se vaya a dormir para su casa. Yo lo entiendo ahora. El crear un movimiento que lo que manda el líder es lo que va. Usted no entiende que le cierra puertas a usted para desempeñar un cargo que usted pueda hacer algo por el país. Mira, Don Julio, en primer lugar... Porque eso sería un apoyo al continuismo. Si a usted lo nombran en un cargo de importancia, usted, el gobierno estaría apoyando tu posición. Voy para allá. Mire, Uribe, en el caso de Colombia, es un lamento que una figura carismática con popularidad que la conserva, que sea la primera obligación de todo dirigente, conservar el margen de popularidad. Ese es el primer deber de la revista 110. Mantener el margen de televidente activo y fijo que somos a ella. Entonces, cada quien se preocupa mantener su espacio. Luego, Uribe no preconiza en Colombia un proyecto de liberación nacional. Uribe surge de una serie de movimientos y de partidos que entienden que era una figura potable y se impone en el poder. Ahora el PLD preconiza, el PLD simboliza un proyecto de liberación nacional. Consecuentemente, no estamos atuados a los mismos principios filosóficos en términos de proyectos políticos. Luego... Por cierto, Crisoto. ¿Cómo no? Le agradezco profundamente esa definición. Gracias. ¿Por qué? Pero... Para allá ahora. Sí, porque se aclara. Se aclara. Se aclara muchas cosas. Usted sabe que a mí, diputado, no me quedó claro el asunto del guiso. Me quedé pensando... Del cocinado. Sí, del cocinado, que huele. Sí, es una metáfora que yo la puedo explicar. Seguro. Y que el Partido Reformista cuando huele, ¿verdad? Como que se motiva. Es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Reformista y el PLD con respecto al guiso? Muy bien. Bueno, lo que pasa es que el PLD tiene una cultura y la tuvo de oposición política durante 20 o 22 años. ¿Qué pasa entonces? Cuando usted está acostumbrado a ver el cadero vacío y pongo un afagado, probablemente usted no se sepere del hambre. Pero cuando usted está acostumbrado a percibir el olor de lo que se está cocinando, es duro. Entonces, hay dos sectores políticos. PLD está acostumbrado, como dice la canción, más la derrota que el triunfo. Y PLD está más acostumbrado que el triunfo. Yo tengo una diferencia contigo que quiero marcarla antes de que te vaya. Veamos. Pisótomo, tú tienes una concepción del PLD que ya pasó. Ya ese PLD no era el PLD ni de la liberación, ni del guisado. Bueno, mientras los estatutos estén ahí, yo creo que eso. Bueno, eso es un pedazo de papel. Probablemente. Tú sabes bien que aquí quien está guisando nada más es un solo sector. Ahora voy para allá. Los compañeros PLDistas también están saboreando, ya vi el olfato, el sabor del guiso y ya no quieren perder el poder. Desde el que gana 3 mil pesos como presidente de un comité de base, hasta el que ministro o embajador también ya está como enamorado de los carguitos. Fíjate cómo se han opuesto a la política de autoridad. Sí, porque realmente hay un bloque partidario que demanda espacio. Ahora, finalmente, le quiero aclarar lo siguiente. El caso de que en el PLD esté guisando un solo sector, yo no coincido con esa teorización que se hace. ¿Por qué? Porque quien nombró la mayoría de compañeros que están en posiciones hoy de carácter designatorio fue el compañero de Medina cuando era jefe del palacio. Consecuentemente, los danlistas son más beneficiados que los propios agentes que hemos sido. Sí, pero esa gente se reciclaron y entendieron. En alguna medida, sí. No seguro. Son astutos. Entonces, ¿qué sucede? Que de algún modo nosotros entendemos que en el PLD estamos comiendo casi todos. Y los aliados, inclusive, por la misma formación partidaria de los PLDistas, los propios aliados tienen espacio de participación del gobierno muy importante. Entonces, yo creo que hemos orquestado todo un proyecto.